La luz de Jesús, que vive en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes caer, no te puedes caer ante la necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, deja brillar la luz de Jesús Que brille en todo lugar, donde puedes esconder Donde puedes ganar, ante la necesidad Enciende una luz, deja brillar la luz En la escuridura, puedes esconderte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!